A nivel de producto, nosotros somos fabricantes de paneles sandwich, paneles composites para fachadas, en los paneles composites de núcleo de polietilíneo y de retardación al fuego, hemos evolucionado los composites con núcleo A2, que es el que tiene mejor, menor reacción frente al fuego, mejor clasificación. Estamos apostando también por los composites con núcleo metálico, con panel de nido de abeja, es un núcleo que ya de por sí es signífico, con lo cual la garantía de contribución al incendio es menor. A nivel de personal, hemos dedicado desde los últimos acontecimientos que han provocado un poco esta explosión por el tema del fuego, más personal para hacer un estudio normativo a nivel de todos los países en los que estamos tomando parte y tenemos un mercado que se dedica a nivel global prácticamente todos. Y luego a nivel de investigación, estamos colaborando con Tecnalia, en la construcción del nuevo laboratorio y las nuevas instalaciones que tienen de ensayos de fuego a gran escala, para poder identificar mejor la correlación entre lo que sería un fuego real y la fachada. Como tenemos antes los pequeños, no estábamos muy convencidos de que lo que pasaba realmente en el Tecnalia se pudiese extrapolar a un edificio ya grande.